En este video vamos a ver cómo salir de la lista de espera en Spark Driver. La lista de espera de Spark es una lista de conductores solicitantes que se encuentran en espera temporalmente porque en la zona en la que quieren trabajar actualmente hay demasiados conductores activos. No se sabe exactamente cuánto tiempo estarán en la lista de espera. El tiempo puede variar según el conductor y la región. Algunos conductores han estado más de 9 meses en espera, mientras que otros han sido aprobados en días. Si estás en la lista de espera, una vez que inicie sesión, verás una notificación indicando que aún no ha sido aprobado. Para evitar caer en la lista de espera, lo mejor es presentar la solicitud en una zona urbana con muchos clientes y mucha demanda. Para encontrar la mejor zona, vamos a usar la aplicación de Indet. En el buscador de la aplicación vamos a escribir Spark Driver. Y como resultado vamos a obtener una lista de anuncios que necesitan conductores de Spark. Vamos a buscar la zona con más demanda y vamos a copiar el código postal. Y ese código lo vamos a ingresar en el registro de Spark Driver para presentar nuestra solicitud en esa zona con alta demanda donde es probable que nos aprueben más rápido. Por eso es importante buscar esto antes de registrarnos, ya que después en lista de espera es difícil que se pueda cambiar la zona en la que uno va a presentar la solicitud. Y si aún así quedas en lista de espera, habrá que esperar o buscar otras alternativas. También es importante tener en cuenta para el registro que los días festivos, como por ejemplo Navidad, hay mucha más demanda, por lo que es bueno presentar la solicitud en ese periodo de tiempo para así poder evitar la lista de espera o por lo menos reducir el tiempo en el que uno está en la lista de espera. Y aunque no hay un truco en sí para salir de la lista de espera, a veces funciona comunicarse con el soporte para que verifiquen el estado de la solicitud. Algunos conductores se comunicaron constantemente con el servicio de soporte y así lograron salir de la lista de espera más rápido. Y un último consejo importante, no cancelen la solicitud, porque si no luego tienen que volver a registrarse y volver a pasar por la lista de espera y todo esto hace que se demore más la aprobación. Bueno, esperamos que este video les haya sido útil. ¡Gracias!